por el cansancio, el estrés bueno amigos, bendiciones y saludos para todos quienes nos miran hoy estamos aquí con la niña Olimar que le voy a realizar un masaje relajante a todo el cuerpito voy a iniciar dándole un masajito en la parte de los hombros un poquito de lo que es la cabecita para ir relajando todos sus sentidos de esta manera vamos relajando poco a poco los tejidos las células en la cabeza para que esté más relajadita no venga a tener como dolores de cabeza un poquito de los nervios, el estrés que se causa por cualquier situación medio complicada o que se preocupe mucho se estresa todo el cuerpito mismo vamos con las yemas de los dedos aquí relajando la parte del cuello todas esas venitas, esos tendones de aquí me da igual a este lado de mi cara también me da igual a este lado de los monstruos las sombras de mano y las sombras sonidas y sombras sonidas y de esta manera vamos a ir relajando voy a utilizar un poco de crema para los hombros y voy a utilizar hoy el aceite de lavanda que es muy muy relajante su aroma ayuda mucho para que el cerebro relaje para evitar esos malestares craneales y 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 de esta manera con estos golpecitos ayudamos a a los órganos a los intestinos para regular mejor el estómago y su funcionamiento y tenemos más crema y 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 todas las piernitas ya que siempre se nos inflama, se siente cansado, a veces reviene el dolor por el frío, vamos a utilizar el aceite de lavanda igual. ¡Suscríbete al canal! 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 voy a pasarle con la pinata tambien muy relajante, hacemos medio duro porque esta pierna es muy suave mira como ir desestresando, eliminando esas tensiones, esos nudos que se van acumulando aquí viene la parte de este de aquí Y ya está. ahora voy a repillar los cabellos de esta manera para acabar con el masaje ahora voy a poner los cabellos de esta manera así ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias.